Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Pues ahora sí que tomamos en consideración el impacto que va a tener en la comunidad y cuántos serían los beneficiarios con estos proyectos Pues yo, bueno no, a lo mejor no todos lo sabemos o no lo vemos así pero pues en Panindícuaro, pues en cuestión local no se han realizado proyectos por la cuestión de que Panindícuaro no se da como, no la reconocen como tal comunidad indígena realizó la traducción del reglamento de transparencia en lengua purépecha para las comunidades indígenas de Michoacán para que ellos tengan conocimiento de esto pues igual como te comento, no va tanto con Panindícuaro esto a lo mejor no le dan mucha importancia por esta razón Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia 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 Multimedia